Así que te has rendido y has cogido mi mapa. Espero que te resulte útil. Qué fácil, ¿verdad? Bueno, ya veremos. Ya veremos. No, ya veremos. No, ya veremos. Mejor le gustan los viejos. Deja de arrancar. ¿Vas a fastidiarlo todo? Dios, cálmate. Dile que te calle. Ahora. ¿Has oído eso, verdad? Sí, sí. Ya sabes dónde encontrarme. Adiós. ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Para! ¡Para Batman, por favor! Tienes que ayudar a mis pequeños. No me interesan un montón de flores, Yedra. ¡Están sufriendo! ¡Me piden ayuda! Tú quédate donde estás. Lo último que necesito es que te escapes. ¡Pobres niñas! ¡Yo os salvaré! ¡Pobres niñas! ¡Estoy aquí arriba! ¡Estoy aquí arriba! ¡No! ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude! ¡Ayudadme! ¡Socorro! Por favor, que alguien me ayude. Tienes que ayudarme. ¿Piedra? Vaya, te veo fatal. A lo mejor te puedo pasar un champú. Las plantas, no las oyes. Me están gritando de agonía. ¿Sí? Lástima cuando lo siento por ellas. Por favor, déjame salir. Sin mí morirán. No sé, chica. ¿Qué poco estás en la lista de la fiesta del jefe? En fin. ¡Por favor! Va, qué diablos. Te voy a dejar pasar. Ya me siento mucho mejor. Es una buena chica. Me pasaría el día viendo a ese par de locas. ¡Qué risa! Y hablando de risas, hay un pequeño alboroto que te he preparado solo para aquí. Se ha hecho con el control de los mandos de seguridad. Yo tengo el generador de secuencias, pero sin el terminal de mi despacho no sirve de nada. Tu terminal está destruido. Dame el secuenciador. ¿Qué? Ah, sí, claro. Es inútil. Con la mitad de las claves no irás a ninguna parte. Estamos atrapados aquí. Siempre hay una salida. Siempre. Siempre. Tú quédate aquí y cierra esta puerta cuando me vaya. Buena idea. No podemos dejar. Que alguien de mi nivel vuelva a caer en su mano, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Sorpresa! ¿Sabes, Batman? Siempre he pensado que había chispa entre nosotros. Sí, 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 sí. No sé, no sé si es un show de tronco. Ven a por mí, Batman. Te reto a doble o nada. ¡Soy tú, no es idiota! ¡Esto está lleno de armas! ¡Eh, Batman! ¡No te pases con mis chicos! ¡Ah! ¡Esto tiene que poder! ¡Ah! ¡No te pases con mis chicos! ¡Alejaos de los puños! ¡No dejes! ¡No es justo, murciélagos! ¿Estáis bien ahí abajo? ¡No es justo, murciélagos! ¡No tiene que poder! ¡No es justo, murciélagos! ¡No es justo, murciélagos! ¿Ha sido tan fácil como ha parecido? ¡Pues cogerme no te será tan fácil! ¡Mua! Tengo que seguir el rastro de Harley Quinn. Debo encontrar la planta de producción del titán lo antes posible. Tengo que seguir el rastro de Harley Quinn. Debo encontrar la planta de producción del titán lo antes posible. Te estoy perdiendo la paciencia. ¡¿Haces trampas! ¡Tiene que ser así! ¡¿Que diablos era esa cosa?! Miguel, Joker está tramando algo, tío. ¡Sí! ¡Es el murciélago! ¡Sí! ¡Te voy a abrir un agujero! ¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué crees que lo que hizo la... ayudaron? Me enseñó un mundo más grande. Un mundo que tiene que tener. Claro que mi primera oferta fue rechazada. ¿Oferta? Intentó matar a todos los bastantes de compra. Pues a veces hacen una buena bola. ¡No, no, no! ¡No ha estado muy ocupado! ¡No habéis notado ni falta alguien por ahí abajo! ¡Ya habéis oído al jefe! ¡Joker tenía razón! ¡He encontrado a alguien! ¡Vamos, despierta! ¡Maldita sea! ¡Está cao! ¿Qué vamos a hacer? ¡Hay que encontrarlos! ¡Seremos los siguientes! ¿Entendido? ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡ medio de una espalda! ¡Yo cubro la puerta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿En serio? ¡Os agarramos! ¿Otra vez? ¿Qué necesito? ¿Un ejército de monstruos? ¿Para loepende antes?! ¿Otra vez? ¿Cubla el rollo de la hogya? ¿Cubla el rollo de losamos? ¡Triado! ¡Gracias! 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 Sesión con paciente. Pamela Lidia Nasta. 14 de noviembre. 10 de inicio a él. Hola Pamela. Hoy quisiera volver algo que dijo en nuestra última conversación. ¡Premota por el video! ¡Para por favor! Yo no soy importante, no puedo... ¡Deja el muro! ¡Gracias! 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 ¡Me le dijen! ¡Big ¡Gracias! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Vas a soltarme algún día? Gracias. ¿Estás bien? Sí. Estos matones no tienen nada que hacer contra mí. ¿Qué hacían aquí? Los que no me pegaban a mí han ido ahí y se han puesto a hacer algo con los controles. No tengo ni idea de qué estaban haciendo. Parece que el Joker ha puesto una trampa en este panel. Pamela, ya hay control. Esto va a ser más duro que antes. Pero es un riesgo que debo asumir. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete! Una boca, ¿qué es lo? Un poquito de rojo, una pista de la hermosa. ¿Me pago más a un poco? ¿Me pago? ¿Me pago? ¿Me pago? ¿Me pago? ¿Me pago? ¿Me pago más? 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 ¿Estás bien? Tengo pinta de estar bien. Iban a matarme. Estábamos escondidos en el palomar. Y han entrado con Joker disparando en todas partes. Y nos han metido en unas jaulas. ¿Siguen ahí dentro? No ha salido nadie. Tienes que ayudarles. Quédate aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!